La Feria San Francisco Pachuca Hidalgo 2016, posicionada entre las 5 mejores ferias del país, abrirá sus puertas del 29 de septiembre al 23 de octubre. La feria, cuya reina este año es Karen Ramírez Jasso, será inaugurada el sábado 1 de octubre a las 19 horas, con la presencia de Omar Fayad Meneses, gobernador del estado. Entre las atracciones que destacan está la pista y tobogán de hielo, tu safari, circo acuático, futbolito humano y juegos mecánicos. Además del Teatro del Pueblo y el Palenque, la feria contará con un pabellón turístico, uno comercial y otro artesanal. También habrá eventos como la Excelencia Charra, Cártel Taurino, Lucha Libre, Monster Truck, Rodeo de Medianoche, entre otros. Para seguridad de los visitantes, se ampliará el número de lugares de estacionamiento, superando así los mil cajones, y se contará con cámaras robóticas e infrarrojas. Disfruta la Feria San Francisco Pachuca Hidalgo 2016. La Feria de tus sueños.